Y vuelve Dulce Expresión Los chavalidos sensuales Adiós Es un triste final para los dos Has matado un amor sincero Te he querido Tus mentiras todas las creí Inocente yo confía en ti Inocente en tu trampa caí Tanto tiempo perdí amándote Acariciando tu hipocresía Dios me hizo ver hoy la verdad Y un ángel de ti me libró Tanto tiempo perdí amándote Acariciando tu hipocresía Y Dios me hizo ver hoy la verdad Y un ángel de ti me libró Ningún ángel de ti me libró Es el destino que alejó de mí Es el destino quien lo hizo así Si en un momento te amé de verdad Hoy solo quiero no verte jamás Tanto tiempo perdí amándote Tanto tiempo perdí amándote Acariciando tu hipocresía Pero hoy mi Dios me hizo ver la realidad Inspiración para tu corazón Segundo Castillo El romántico de la cumbia Y sus zócalos perú Adiós Es un triste final para los dos Has matado un amor sincero Te he querido Tus mentiras todas las creí Inocente yo confía en ti Inocente en tu trampa caí Tanto tiempo perdí amándote Acariciando tu hipocresía Y Dios me hizo ver hoy la verdad Y un ángel de ti me libró Tanto tiempo perdí amándote Acariciando tu hipocresía Y Dios me hizo ver hoy la verdad Y un ángel de ti me libró Y un ángel de ti me libró Es el destino que alejó de mí Es el destino que lo hizo así Si en un momento te amé de verdad Hoy solo quiero volverte jamás Camín Producciones Estudio Joaquín Ortega Ya tú sabes Música Música